El partido de ayer ya ha pasado, centrarnos en el mismo. El partido de ayer ya ha pasado, centrarnos en el mismo. Yo creo que nada sirve mirar atrás. Tenemos dos opciones, o tirar la toalla o sacar esto adelante. Cada uno ponerse el mono de trabajo e intentar aportar su 100%. Y yo creo que si cada uno da al 100% podremos salir y desunir. El convencimiento, también te preguntamos a la Ayer. Señor, ¿no tienes convencimiento de que esto se puede hacer? Yo creo que es inconstable de que nos estamos jugando mucho, que yo creo que el deportivo se merece estar en primera y que lo vamos a dar todo. Y bueno, yo creo que todas las palabras sobran. Ahora ya hacen falta hechos y el miércoles tiene que ser el primero. Tú no estabas en el campo en esa primera parte, pero sí que cuesta entender a estas alturas, por lo que la vida aquí no nos salga a morder. ¿Puesta entender a lo que funciona o qué? Sí, sí, sí. Yo desde el banquillo también lo percibí, ¿no? Percibo porque en el vestuario, percibo otra cosa, ¿no? En el vestuario antes del partido se ve la tensión, se ve la ilusión que tiene la gente, se ve las ganas que hay. Pero luego, pues no sé si… no sé explicarte muy bien por qué, pues el equipo no dio todo lo que tenía que dar. Y luego yo creo que reaccionamos, pero yo creo que ya era tarde y era muy difícil remontar. Y aún así tuvimos opciones. Una pena que, bueno, que el partido no durara diez minutos más, porque yo creo que el empate hubiera sido lo más justo. ¿Cuál es la cuestión de presión y de estar atenazados? Porque sí que los resultados fueron los mismos contra Sevilla, Valencia, Real Madrid. Pero la sensación era que… que iba, que quería. Como que, como no tenemos nada que perder, pues jugamos. Yo creo que lo que sí que nos puede afectar es el miedo a perder, ¿no? Que eso también es muy importante. Y ese miedo a perder a veces te hace que juegues un poco atenazado, ¿no? Cuando te ves ahí abajo y ves que las cosas no salen bien, pues yo creo que no juegas con esa fluidez que con confianza o con resultados juegas. Y yo creo que eso es uno de los factores que al equipo le pesa a veces. Y yo creo que la primera parte, una de las cosas que nos pasó fue esa. ¿El miércoles ya no es solo miedo a perder, sino miedo a pasar? Pues todo lo que no sea ganar, no vale. Bueno, yo creo que el miércoles se tiene que ver a un deporte diferente, ¿no? Se tiene que ver al deporte de la segunda parte, al deporte que va por el rival y que tiene que salir a morder. Es que no nos queda otra. Es que si no somos capaces de ganar al Córdoba, pues es que tenemos un problema. Yo creo que, con todos mis respetos, tenemos que ganar sí o sí. Es que yo creo que los tres puntos son fundamentales. Y pues nos puede ser un punto de inflexión para, bueno, para ir a Noeta a ganar y a intentar cambiar la dinámica que llevamos, que es muy mala. Y lo sabemos. ¿Crees que es la prueba definitiva para saber si merecéis estar en primera? ¿Es decir que si no ganas al Córdoba? Sí, sí. Dicho de otra manera, si no ganas al Córdoba es que no te mereces la salvación. Yo creo que el equipo tiene que centrarse en estos partidos. Somos capaces. Creo que tenemos equipo. Y ahora lo único que falta es demostrarlo. Y el miércoles es la prueba en casa. Yo creo que la gente, la afición, sabe también de la importancia del partido. Y así lo vamos a afrontar. Y, bueno, lo bueno es que el miércoles lo vamos a tomar como una revancha del domingo de ayer. ¿Es bueno eso? Ya va a pasar otra vez este mes. ¿Los partidos, pues, si ustedes están juntos, ¿es bueno para no darles tantos vueltos, para no tener tiempo de pensar en los errores pasados? Yo pienso que cuando pierdes es bueno jugar el siguiente pronto. A mí me gusta perder enseguida, pues, coger el siguiente con una revancha, porque si pasa mucho tiempo es darle vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y, bueno, y ahora, pues, hoy sabemos que el partido de ayer no fue bueno, pero hay que cambiar la mentalidad, limpiar la mente de lo pasado y centrarnos en el miércoles, que es súper importante. Bueno, yo que siempre soy muy positivo y cada vez que da la alineación me veo dentro. Luego, pues, pasa lo que pasa. Yo entreno para jugar siempre titular. Si el míster quiere que esté para 20, pues para 20, pero ojalá pueda jugar titular. Porque a mí lo que me gusta es ayudar al equipo más. Y, bueno, 20 minutos, pues, se te hacen cortos. ¿Cuántos resultados necesitamos que se vuelva a hablar de la continuidad de la jornada? Bueno, yo creo que los que estamos aquí somos los que vamos a sacar esto adelante. Creo que por nosotros no pasa que el míster se vaya. Creo que ahora no tiene sentido. Yo creo que, por ejemplo, el Almería es mejor para nosotros que hay en este entrenador, porque creo que ahora esos cambios no valen para nada. Y Víctor tiene la confianza nuestra, como nosotros la suya, y esto vamos todos a una. Y el míster está dentro del bloque y solo somos los que vamos a sacar esto adelante. No, no, no. Yo no creo que vaya a venir otro entrenador con la varita mágica y vaya a cambiar esto. Yo creo que los jugadores somos los que tenemos que sacar adelante. Y el míster es que no concibo este deportivo sin Víctor. Luego ya las decisiones no las adaptamos nosotros. Pero creo que los que estamos somos los que vamos a sacar esto adelante y no podemos mirar si va a venir otro, va a entrar uno. Creo que cada uno de los que estamos somos los que vamos a sacar esto. Vale. Gracias. Gracias.